25 soles, Castro Castro Bueno, acá lo vendemos en 15 soles Ahora estamos aquí celebrando Misura en el Impe ¿Cuál es tu plato preferido aquí? El lomo saltado, por supuesto ¿Cuánto está el lomo saltado? 15 soles Y afuera está como 25, 30 Pero acá sale más económico Una cárcel de sólo tres pabellones que lloraron la muerte del ídolo de los presos inocentes la inspiración de este homenaje Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo ¿Qué valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido? Abrazame que el tiempo pasa y nunca perdona A hechos tragos en mi gente No fue previsto Él falleció y mínimo teníamos que hacerle un homenaje a un actor tan conocido a un cantante tan famoso Es una historia, ¿no? Él pasa un momento por prisión pero luego sale por todo Él también estuvo preso injustamente Exactamente ¡Fernanda Lora! La parricida tiene 20 años de edad y afronta 20 años de prisión Una condena que cumpliría sin beneficios el 2036 Hoy ya no es la adolescente que en noviembre de 2014 apareció ante los reflectores junto a su ex el parricida confeso Marco Arenas también recluido en prisión La última vez que se les vio juntos fue en enero durante la lectura de su sentencia Fernanda ni lo miró No, solo Dios se va a encargar gracias por todo Te veo sobre todo contenta Sí, siempre actitud siempre, gracias a Dios ¿Cómo la estás pasando? Bien, contentísima de verdad Mis papás son los mejores gracias a ellos de verdad que los amo Dicen que para quitarse los grilletes de la depresión la clave es estar ocupado y si unas bailan otras cocinan Acostumbrados a comerse las horas salteando minutos llegaron desde 7 penales de Lima los 7 equipos elegidos por el INPE por cada penal un cocinero y un asistente cómplice de la sazón un reality show donde impresionar al jurado es garantía de su reinserción social una competencia por la libertad en este un Masterchef Canero Tenemos arroz compacto jalea, ceviche, marihuela, ciudad Estoy haciendo este chicharrón de pavo empanitado con quinoa ¿Cómo se llama tu plato, Benís? Se llama pimiento relleno con quinoa con charqui y fusionado con la comida mediterránea que es la salsa de champiñones Tenemos arroz con marico leche tigre Aquí para bajarla mi chicha de 7 semillas que son a base de productos naturales ¡Ah, su madre! ¡Qué rico, ah! Señorito, una semana más y ya estamos ya todos en el suelo ¿Dónde está este restaurante? En el pavión 6A de Campeonato Castro Castro O sea, tengo que entrar ahí para comer la comida a ustedes Ustedes pueden visitarnos y degustar nuestro delito plato Tenemos rocheta filé miñón Tenemos un tacutaco especial con lomo montado encima preparado por nuestro nuestro ché Rubén Ayala Garahundo o Power ganador del Impe Mistura 2015 es inquilino del pabellón 9 de Luri desde hace 13 años ¿Cómo llegó a Luri Gancho Mestro? Bueno, por travesuras en la calle Evita contarnos el delito que purga Nadie lo comenta y ni siquiera Google lo delata Vi un día vi el periódico que existía la caja china Traté de conseguirme una y de ahí aprendí Me han dicho que la caja que usted la fabricó con los camarotes de Luri No, no, no con los camarotes no te metas A Power lo conocimos hace 6 años en el guarique más peligroso del Perú ¿Qué tal está? Para que se haga posible No solo porque visitarlo es una incursión a uno de los penales más bravos y hacinados de Sudamérica sino por el riesgo de quedar preso del sabor Lo veo mixtura el próximo año entonces Sí, de hecho esa es la meta como dice mi compañero y ahí estaremos espero contar con su ¿Va a regresar a casa ahora? Sí, de vuelta a casa El próximo año mixtura de la calle Powers En la adversidad amigos y en la tristeza hermanas Sayito ¿Usted quién es? Sí, la Monique Caramelo, Caramelo Caramelo, Caramelo Deniso Osorio no miente muy bien niega ser la mejor cocinera del expenal Santa Mónica pero no por nada su principal cliente es la otrora reina de las parranditas Avencia Mesa castigada con 30 años de prisión por la balada más triste y más recordada del 2009 Pero este es un plato como para Avencia Bueno, también le gusta porque lleva quinoa ¿Sí? A Avencia le encanta la quinoa Le encanta ¿Qué te dice a ti? Oye, prepárame ya tú sabes ya Sí ¿Cuál es su plato preferido? Bueno, a ella le gusta el pastel de papa Denise puede haber perdido su libertad pero no el hambre de superación Los muros no limitan su visión empresarial ¿Cuándo salga va a poner su restaurante? Obvio ¿Dónde? Vamos a buscar el sitio Y a esto también tiene un restaurante Sí ¿Cómo se llama? No, solamente son por puestos El puesto es Puesto, nada más pero tiene que ponerle un nombre pues ¿O de repente se llama El puesto 6? El puesto 6 ¿No? Claro, El puesto 6 Elegir al ganador fue sabroso y difícil El crítico gastronómico Ignacio Medina quien también aprendió a cocinar en una cárcel española dio el veredicto Cocinar aquí tiene un mérito tremendo es un esfuerzo increíble ¿No? Es un ejemplo de vida lo que se está está cocinando en libertad ha ganado la pachamanca La gran ganadora fue la pachamanca preciosa que ojo no es bajo tierra sino a cuatro paredes cuatro muritos de ladrillo que apresaron papas, camotes pollo, lechón y cordero un sabroso cordero para chuparse los dedos por la zarita Estoy en cordero ahorita delicioso Está buenazo Este es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo riquísimo Gracias ¿Cuál es el pecado preferido? La pachamanca obvio se ha ganado ¿Cuántas veces come pachamanca al mes? Uy no sé cinco, seis no sé cada vez que lo preparan lo primero que van a pedir pachamanca Yo dije que iba a ganar máxima es hechicera ¿Has probado ya la pachamanca tú? Yo sí ¿Te gusta? Sí Me gusta todo del Perú todo, todo, todo Gina Gisela Tamayo Espichán o simplemente Gigi Taez mantiene la infartante silueta de sus inicios como porrista del Sport Boys Desde hace dos años la apasionada bailarina se empeña por demostrar que no fugará del país si es procesada por narcotráfico en libertad La comida confiesa es el único pecado que se permite por ahora ¿Recordaron tus épocas de porrista? Pues sí pero ahora estamos aquí celebrando misura en el INPE ¿Cuál es tu plato preferido aquí? Ahí lo hemos saltado por supuesto ¿Cuánto falta ya? ¿Cuánto falta? Muy poco, muy poco pero no puedo hablar de eso pero muy poco ya ¿Has hecho amigas acá? Pues claro acá todas somos compañeras todas nos llevamos muy bien Los chefs ahora en Marrocados regresaron a casa Power volvió a Luri pero solo por una semana más el próximo domingo será un cocinero libre Todos los demás recibieron como premio un certificado de resocialización para que un juez rebaje sus condenas Dicen que la comida peruana es esa travesía de lo salado a lo dulce con efímeros focos en lo picante como la vida ¡Gracias y felicitudas! La Six Pack a solo 15 soles 99